bueno entonces hoy si lo venimos a lo que es el barril y el día de ahora lo haremos un poco diferente porque ahora está un poco dañada aquí la cosa esa entonces lo vamos a hacer aquí en el plan como va a ser el juego para que lo entiendan aquí nosotros lo hacemos por los sectores de una distancia de allá para acá se va a estar rodando y de aquí para esta hueso se va a hacer unas líneas y a ver si es que le faltan cinco para el peso bien vaya entonces hagamos las rayas pues digamos que hay donde está bombillo hasta por aquí hagamos una de cibet mister ayudarme con la raya pues hagamos una raya a una raya aquí marcar la toni después de hacer las dos líneas de aquí a decir a todos que las haga vea verdad que es bien diferente tener un físico para andar en la playa que andar así ya en los rústicos va que bien diferente eso es lo que yo pero pero es por lo mismo porque digamos que su físico está preparado para otro tipo de para correr en arena para lanzarse y aquí cómo se va a lanzar si se lanza aquí va a caer y va raspón o zafado alguna mano o qué sé yo pero lo que bien se aprende nunca se olvida con poquita práctica ya llega al nivel pero sí no es de los brazos el braseado pero no fue sólo yo no fue sólo estar pero como se lo ha pasado súper bien de bueno aunque no digamos no no los pasó todo porque también no se puede arriesgar a lesionarse algún dedo que se dio por su por su trabajo que desempeñó que en el fútbol pero si se le agradece la presencia aquí que estuvo acompañándonos por lo menos lo intentó a lo que en lo que no puede cocinar y como hace a mí me dicen que ya está casado es que ahí la mayoría verdad que hay todo la mayoría compran las tortillas porque ya se me fijado que lo que es allí en la barra de algunos amigos que tengo algunas casas que toda la gente compra las tortillas la mayoría así así me fácil no se montan sino que solo la van jalando y acelerando la no sé si era o algún familiar sube pero de ahí salió así de la arena no se monta por ahí eso sí ya lo sabía yo mira en carro es bien diferente moto pero si yo yo de él aprendí eso de cómo sacar las motos así en la arena porque él digamos con la misma velocidad se montaba y se bajaba y solo le iba empujando así bien original salió hasta que igual lo duro de un solo montaje salió bien nada nada que verlo nada que ver bueno entonces estuvimos platicando un poquito de de la vida de ella y nosotros vamos a dar el berril solo una que nos dijeron es el camino no va a llegar hasta aquí corriendo para llave bajo el mondongo bicho no aquí es quien se marea de menos dicho o no lo vas a mover hija tamaño total postón seco esto mira dijo no estaba más panzón que diferente no voy a café es que para abajo tenía que ser la cabeza giralos giralos la cabeza que vaya no no puedo ahí le va a doler y le va a poner las nalgas en el culito como es un colito al volado y la frase si no está listo por la línea por la línea por la línea corre pues por la línea no te lo quites hasta que estés a salvo por la línea no has caído fíjate que yo siento que quizás hay que hacerla más para acá es muy poquito como te sentís loco estamos bien siguiente tenemos vaya ahí puede usted no cabe en el barril es mentira pero puede empujar a alguien a quien quiere empujar escoja a la Dayana empújese empujesela desde ya hasta aquí pero dele con todo no pero solo es para empujar vaya ayúdenle a mover el barril la Dayana aquí en carrera bájale esta bella gran bola pongámosle de más para allá va solo que ahí cuesta levantarla la idea es no salirse de la raya no te salgas de la raya te desechas de ver ahí adentro no importa dale ya cuando estés ahí te sacudís llegan a la seco para el listo y me normales en el pecho mamá hasta se los amasó y me tocó las chichas si hasta le sobra un pedazo de barril está listas al pito al pito vea al pito vea al pito correcto hasta allá hasta van de marra dele con todo ay no más buscá la línea buscá la línea buscá la línea la línea no esta diabla esta diabla no se marea pues si se nota quien anda tomando todos los días se zampa hasta 12 cervezas diarias quien le va a andar calando esa vueltecita es como esa taca 10 cervezas y como que nada si vamos a hacer los ojos démosle pues para vos vaya ayúdenle bichos bichos no voy a pedir ojo un gran rebalón vamos a hacer los ojos vamos a hacer los ojos ya se echó yo vamos el pelo acomodese lo que no lo vaya a cortar listas las manos las manos hacia arriba las manos hacia abajo listas y como los gorilas ay como era así presione presione los pies ay la que no ha estado juzgido no hay fuerza ya busca la línea 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 buenas arcabuena vaya baila yo adentro entonces al regresar vemos la china con la melisa veremos de qué lado más caliguana y nosotros regresamos